¡Suscríbete al canal! La cebolla del tomate pochada, le añadimos tomate triturado y dejamos que esto reduzca para hacer una buena salsa de tomate. Bueno, ya tengo las verduritas pochadas. Estoy pasando la salsa de tomate. Vamos a hacer ahora aquí una operación, que es acomodar esto que hemos pochado. Primero, pimientitos estos del piquillo, troceaditos. Sí, yo creo que esto es así, tipo juliana. Ahora aquí añadimos el bacalao desmigado. Bacalao desmigado. Ya veis que es una buena cantidad de bacalao. Ahora le añadimos la salsa de tomate que hemos triturado. Mezclamos todo bien. Este es el fundamento del ajo arriero. Así, tal cual. Al bogavante. Primero, le quitamos la cola. Le arrancamos las patas. Así. Así ya. Y seguido, se lo añado al ajo arriero, que mirad qué aspecto tiene ya. Mirad. ¿Veis? Entonces, el bogavante, que es el regalo de hoy, vamos a poner aquí, en el centro, una patita, hecha ahí en la sartén, un lomito, y otro pequeño. Este mismo. Así. Y ahora, lo rodeamos de ajo arriero. Y ya está. Y aquí, todos los navarros, todos los riojanos, los aragoneses, los vascos, los asturianos, los cantabros. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido.